El Banco Central de Nicaragua indica que las exportaciones de enero a mayo de este año sumaron 3.313.6 millones de dólares, reflejando una disminución del 0.9% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el ingreso fue de 3.343.4 millones de dólares. Dicha disminución se explica en que el comercio al exterior bruto de zonas francas bajó en 7.2%, equivalente a 1.438 millones de dólares, sopesado por el crecimiento del 4.6% de las exportaciones de mercancías, por 1.875.6 millones de dólares. Solo las exportaciones de mayo, el informe destaca que las exportaciones totales fueron 683.1 millones de dólares, lo cual significó una disminución interanual del 2.7%. El aumento a mayo de las exportaciones de mercancías fue impulsado por mejores precios de exportación en un 3.2%, principalmente de productos de los sectores de minería, oro, industria manufacturera del azúcar, productos lácteos, bebidas y rones, entre otros, y en el caso de los agropecuarios destaca el frijol, maní, ganado en pie, entre otros. El crecimiento se debió al dinamismo de las exportaciones del sector de minería en 14.4%, seguido de la industria manufacturera en 3.3%. Por su parte, la disminución de las exportaciones acumuladas de zona franca fue por menores exportaciones de los sectores textiles en 16% y pesquero en 20.4%, que superaron los aumentos registrados en las exportaciones de arneses en 29.4% y tabaco 13.1%, expone el Banco Central. Mientras tanto, la disminución de las exportaciones acumuladas acumuladas de zona franca fue por menores exportaciones de los sectores textiles en 16% y pesquero en 20.4%, que superaron los aumentos registrados en las exportaciones de arneses en 29.4% y tabaco en 13.1%. Según el Banco Central, el déficit comercial global acumulado al mes de mayo fue de 540.7 millones de dólares, menor en 26.5%, al registrado en igual periodo del 2022, el cual fue de 736.2 millones de dólares.